Y nada, levante todas las manos, es que es un asalto. ¿Cuántas veces van a caer con el mismo chiste? Son Saiyajines también, ¿verdad? El mazazo al sapo de Picoro, lo que dice de Keta, todo eso y no se me marean. Por supuesto que no. Chicos, honestamente, ¿cuánto se la pasó entrenando Goku? Desde que empieza la serie hasta la película sigue entrenando. Yo nada más entrené cuatro veces, chicos. Soy un guerrero prodigio, ¿me entiendes? Yo había oído que eres un guerrero perjurio. Perjurio. Si tú es perjurio, ¿no? Ah, eres un guerrero prodigio. Exacto. Ah, mira. Por supuesto. ¿Y eso como qué quiere decir? Porque al final, digo, ya vieron la película, ¿verdad? Al final, te mueres. Te mueres otra vez. Prodigio y todo, pero te mueres. O sea, tú tienes que saber con la plonta. Nada más lo estoy comentando. Mira, me digo, me voy, ¿eh? Me voy. ¿Sabes qué? Creo que sería muy buena idea. ¿Qué cosa? No sé si sabes o si han escuchado que por ahí vino una saga nueva de Dragon Ball. Dragon Ball Super. Pero este es Dragon Ball Super. ¿Qué dice? No. ¿No? No. 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 A ver. Ya ya basta. A ver. Ya basta. A ver, ya basta. A ver, los seguidores de Twitter levanten la mano. Los seguidores de Goku. Son los mismos médicos de la serie A ver, como se pulisen otra vez Seguridad, la gente que tiene la mano levantada La campana en la puerta, por favor Hacemos muchos problemas Los seguidores Ya los piden, las ciudades No te pasen de los autógrafos Y no vengo a mi familia Creo que por ahí estaba mi hijo ¿Por qué no me equivoco? ¿Por qué no me equivoco? ¿Por qué no me equivoco? Está... Anda Luis acá ¿Está Luis? ¿Podría venir Luis? ¿Alguien se llama Luis? Yo tengo una visión Ahí viene Nada más te voy a decir Que todo lo que Goku y Vegeta aprendieron Para esta película ¿Quién crees que se los enseñó? ¡Sí! El Luis Mira Es fino Es fino Es muy fino Es elegante Exacto Exactamente Es como prisa y la transformación Lo que es moradito Está fin Oye, pero Es que eso me preocupó con el capitanazo ¿Pero es que no? Alguien un capitanazo Mira Va a sonar muy raro el capitanazo ¿Se molestará que Verá como sería el capitanazo? ¿Qué tal? Soy el capitanazo Que nunca ha aprobado ¡Con todos esos malditos ayanquiles! ¡Uy, sí! ¿Quién te decía? Todavía humanamente la transformación ¿Tú, capitanazo Soy satraña Tuve sexo con una mujer Habías ganado por mi población ¿Tú tuviste sexo con una mujer que tuviste sexo con mujeres, hombres, quimeras, animales, perros? Todo lo que se le ponga en cuenta. ¡Capitanazo! ¿Ya viene Wiss? Ahí está, ahí está. Les voy a contar una anécdota que sucedió hace 20 años. Este hombre tenía 8 años entonces. Ya pasaron casi 20 años. Y un día me acompañó a una de las grabaciones y dije, le voy a presentar a Gerardo Borellero Freezer. Y le dije, Arturo, él es Gerardo Borellero, él es la voz del malvado Freezer. Y yo llego con la licarita azúcar. Ay, yo voy a beber así. Y que lo patee en este niño. Pero, con dos, la fuerza de un niño fue una de las dos. Y solamente gritaba, deje de paso a mi mamá. Y cuando le presenté a Vegetta, a René García, lo mismo. ¿Cómo puedo? Y lo golpeó exacto hacia la parte. Y dejé de presentarme a René porque iba a acabar con ellos. Oye, pero es buen padrino. A todos, a todos. Porque desde que le pego a la tarjeta, ¿cuántos hijos tiene? Híjole. Dos. René García. Ah, no, René García. Me ha dio ya. En Colombia. No, ya, 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 sí. ¿Sí? Por eso yo le he... ¿Ya tiene suerte de problema de infertilidad? ¿Eres una patrita? Cinco hijos. Sí que ya saben. Me rento por si alguien necesita. Bueno, y también hace 20 años o algo así, esta es la persona de aquella anécdota que yo llegué a comer a la casa y le comenté a mi hijo de 8 años que me habían ofrecido grabar a Goku porque Goku ya iba a crecer, pero yo había dicho que no. Esa fue mi primera respuesta cuando me ofrecieron a Goku. Yo dije que no. Pero él tenía 8 años y cuando papá le dijo, quédate que me ofrecieron grabar a Goku, pero le dije que no. Se volvió loco. Se volvió loco. ¿Cómo te atreves? ¿Estoy a llorar? No, 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 no. Se paró de la mesa cuando estábamos pimiendo y estaba griquito siempre. No, 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 no. Me pidió que por favor yo tenía que aceptar grabar a Goku, por favor, por favor, por favor. Porque él estaba pensando. Él estaba pensando en todo menos en mi carrera, él estaba pensando en los cientos de fiestas infantiles a las que él las he invitado porque su papá era la voz de Goku. Claro, 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 de tu experiencia. Controló la mafia de su primaria. Toda la vida. Oye eso, y eso ni a mí, eso no es complicado para ti, no, 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 no. Hay gente que cambia el mundo haciendo computadoras, hay gente que gana guerras, hay gente que crea curas. Entonces, yo tuve la suerte de nacer hijo de mi papá. Yo me lo imagino en las tardes en el parque con los amigos platicando de Dragon Ball. ¿Y viste Arturo? ¿Viste el capítulo de hoy? ¿Viste a Goku? ¿Viste la pelea? ¿Viste el tricer? ¿Viste el kamehamehano? ¿Viste Arturo? ¿Lo viste? ¿Viste a Goku? Me lo imagino de ocho años, contestándole a los amigos. Claro que vi Dragon Ball. Claro que vi el capítulo de hoy. Por supuesto que lo vi. Nada más que ustedes te dicen Goku. Yo le digo papá. Arturo está aquí allá con los amigos de Voces por Causa. Voces con Causa, ahí está. Lo que daño. De verdad. No alcanza a ver. Y además gracias a todos los que han estado formándose para Voces con Causa a favor de... Bueno, contra el cáncer. Exacto. Ese dinero va a ser para ayudar en términos de cáncer. Muchísimas gracias chicos. ¿Qué cosa quieres mamita Sabaldita? Ya lo saludaste. ¿Qué hago qué? Lo saludaste. ¿A qué? ¡Mi coro! 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 ¿Está picuro? ¡Está picuro aquí! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde para acá? Porque vete para acá. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! vamos a ver de esa correcta está muy verde para lo acate pero va a subir al escenario lo que pasa es que me tiene miedo por eso no sube chicos, ¿cuantos han necesitado para poder destruirme? ¿qué? ¿son lo Goku? todos juntos tío la verdad, ¿verdad? ¿tronx? ¿tronx? ¿tronx y nada más? ya no me voy a poner este pero voy a poner el otro ¿qué pasó? ¡no! sabe, sabe, sabe el pecado ¿está con el pico no? yo no pongo el gano a los sabanditas ¡no! 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 Dígame si no es lo más bonito que empleo al enemigo de Goku por defender al hijo de su peor enemigo, a la vida nuestra. Claro, dígame si no es bonito. Y ya que estás en eso, yo quiero preguntarte, ¿por qué en el momento de morir, atravesado con un rayo que da vueltitas, defendiendo a Gohan, gritaste, mamá, ¿por qué? Si tú naciste de un huevo. Todos nacemos de un huevo. O de dos, o de dos, creo que sí, depende de uno, pero de todas formas, sí, o alguno de ustedes es el de 90, o de, bueno, no, no nos metamos en Honduras porque hay juguetes preescolares. Pero, grité, mamá, porque yo sabía que iba a ser la niñera de todos los niños, y que iba a ser como una mamá para todos los niños. No, no, no pasó por tu mente en ese momento haber gritado huevo. ¿No? No, porque lo hubiera tapado. Entonces yo lo que hice fue tapar al niño. Así, pues, de modo ahí le dio. Si hubiera gritado huevo, a lo mejor se desvía. Porque uno como sea peronista. Sí, ¿no? Porque uno como sea peronista es criatura. Exacto. Bueno, sí, ese está grandote, si lo hubiera pegado ahí. Pero yo soy chaparril, a ti también que hubiera tocado ahí. Como fuera. Como fuera, ¿no? Pero, déjenme ustedes a ver que Piccolo sí se enamora. ¿Sí? ¿De acuerdo? Claro que Piccolo se enamora. ¿De quién? Se enamora de Arnold Naterfunky. Cuando llega el vampirito, que Piccolo se enamora. ¿Qué quiero? Se enamora. ¿Te cojan? Ayuna. ¿Qué? Ayuna. Ayuna. Se llama Yuna. Yuna se llama la mujer. De la cual se enamora a Piccolo. ¿Saben de qué? Es hija de... Pero en el futuro. ¿Te cojan? En el futuro. ¿De un despist que tiene Goku con alguien? Porque se llama el santito y todo, pero con la cara que tiene. No, 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 no. ¿Con Goku solo con mil? No, no, no. ¿Será por él? ¿Mil? Bueno, solo con Chichi. Bueno. ¿Qué es lo peor? ¿Con ella? Mejor no, no, no. El caso es que Piccolo se enamora. Se enamora de una hija de Goku que es el futuro. Ve, ve, ve. Total que Dragon Ball es una rebeldita cochinada. Porque es que se junta con aquel para matar al otro nuevo. No, 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 no. Si no es la casa de los dibujos que tienen a cierto suegro. Ni en la cámara de diputados tampoco. Hay que hacer manganchas para ganar a Kila. No. Yo por eso soy solito, chicos. Nada más solito. Tú tienes cosas que te pisen, ¿eh? Sí. Por eso la levanto. Oye, hay bonitos zapatos de él. Mírame saber de dónde los compran. A ver, no te vas a matinar. ¿Sabe hacerle un 4x4 esto? Sí, ya vi. Le patina tres pedos. Llenos de callos. De cardo y además los cuarentes que trae ahí. No tienen callos, pero siempre es muy grande. Estamos con los amigos de vos. Sí, oigan, oigan, les quiero decir esto. Estamos aquí en Voces con Causa. Vinimos a apoyar a la gente que padece de una enfermedad llamada cáncer. Que, bueno, es una enfermedad muy costosa, muy difícil. Difícil tanto para familiares como para la gente que lo padece. Y estamos aquí al lado de nosotros firmando autógrafos. Tienen un costo estos autógrafos. Se van a subastar tres playeras que traje yo. Una que dice, eres una sabandita. Hay otra que dice, eres una sabandita. Y hay otra que dice, éxito. Porque eres una sabandita. Por eso tienes éxito. No, sí dice éxito. El logotipo que lleva atrás con el diseño muy parecido a lo que usa la ropa piccolo. Ahí dice, éxito. En un canji japonés muy bonito. Que diseñó una querida amiga. Una querida diseñadora. Que está por ahí atrás. No quiero decir su nombre porque no me pagó los derechos. Digo, no le pagué los derechos para decir su nombre. Pero, no, sí se puede enojar a Angarza porque él diga su nombre. Entonces, no voy a decir el nombre de Angarza. No, él no me pone. Yo no dije nada, ¿eh? Entonces, como no le pagué los derechos. Entonces, no me voy a decir, oe, ¿cómo estás, oe? Ahí está un cantante que canta horrible del grupo Camitáceo. Y ese grupo que no sabe ninguna canción de anime. Ojo. Entonces, son muy malos amigos, además. Vamos a hablar con la casa. Gran amigo fue el de Angarza Club. Yo me tengo que ir, amigo. El con quien son. El son de Vegeta. Y Goku. O Mario. Y dos que... Dos que... Dos que... Dos que... Dos que... Dos que... Con el corazón. Tenemos una amistad de muchos años. De muchos años. Son maravillosas personas. De verdad. Son gente que quiero. Allá también está otro que conozco desde mis inicios. Que le decimos Alfonso Obregón. Ahí está Alfonso Obregón. Ahí está Alfonso Obregón. El famoso... Shrek. Shrek. Así que, allá está Alonso. Y está... Está... Ah, ya. Está la otra. Ah, pero van a abrir esto antes de que me baje. Van a abrir esto. Vamos a irme conmigo. A ver, ¿dónde está el señor de Pedrozo? O... A ver, ¿dónde está el señor de Pedrozo? ¡Ah! A ver, ¿dónde está el señor de Pedrozo? A ver, ¿dónde está el señor de Pedrozo?